¿Cuál es la perspectiva para Luzbel? Yo creo que ahorita ya hemos logrado una buena cantidad de seguidores y además nos han aceptado en países como Brasil, nos han llegado también de Yugoslavia, Checoslovaquia, Polonia, en Inglaterra, en Estados Unidos, varias cartas. Entonces nos sentimos muy contentos de la aceptación de la gente, ¿no? Entonces vamos a seguir luchando, vamos a tratar de ir para adelante. Bien dicho. Ahora, sobre la cuestión del satanismo y del esoterismo, pues en los Estados Unidos ustedes saben que esto incluso ha provocado controversias muy profundas. ¿Para ustedes qué tan importante es esto o no es importante? Es simplemente un nombre. Bueno, en realidad, como lo decías al principio, hemos tenido ciertamente muchos problemas debido a que no solamente la música y algunos mensajes, sino el mismo nombre de Luzbel ya proyecta algo, ¿no? Y pues siempre esta gente que milita en esas sectas religiosas, pues está a la vanguardia de lo que sucede para poder de alguna manera hacerse notar en realidad, ¿no? Entonces, vaya, el grupo va bien. Está vendiendo discos. Sí, como decías, o sea, es muy duro empezar, ¿no? Tú lo acabas de decir, pero yo creo que todos los grupos jóvenes con talento lo pueden lograr, ¿no? O sea, llevamos cinco años y tenemos un demo que no lo contaste, que fue con el primer Luzbel, que lo tenemos grabado, ¿no? Lo hemos sacado ahora sí que en vinil, ¿no? Pero ahí está la tenda. Entonces, en cada año hemos sacado algo y yo creo que sí nos da bastante gusto, ¿no? A nosotros, ¿no? Ha sido un trabajo, ¿no? Argo, ¿no? Que hemos hecho y se ha logrado algo, ¿no? Un disco por año. Exactamente eso es lo que a mí me gustaría subrayar. Hay una constancia de trabajo, pero ha evolucionado mucho la escena. Actualmente ya la escena requiere de estudios, de conocimiento, de entrenamiento, de una serie de recursos técnicos incluso que ya no se pueden improvisar. Y hace algunos días alguien por aquí comentaba que este tipo de música cualquiera la toca. Yo, sinceramente, no estoy de acuerdo. Pero hablen ustedes. La tecnología también es muy importante, ¿no? Porque muchas veces con guitarras, este, marca, no sé, X, no se puede tocar tan bien como si tuvieras una mejor guitarra y aparatos y todo esto. Pero no es nada más hablar de guitarras, sino que dicen cualquiera puede tocarlo. No, o sea, es a ver, tócalo realmente. O sea, es energía, ¿no? Bueno, yo siento que mucha gente lo que pasa es que no tienen entrenado el oído. Entonces, entran ahí y no distinguen, por ejemplo, la intensidad del ritmo que se lleva en la batería, sobre todo a partir del doble bombo. Se les vuelve difuso, ¿no? Se les vuelve difuso, ¿no? Yo recuerdo que a los Stones, allá en los sesentas, su sonido lo definían como sonido confuso. Nada. Así decían, sí. Los Beatles eran el sonido Mercy, ¿no? De Liverpool. Los Stones, que traían el sonido de Londres, con esa distorsión, ellos fueron de los primeros, junto con The Who, pues les decían sonido confuso. Recuerden, bájate de mi nube, ¿no? Era como que no se entendía muy bien. Después se entendió. Sí, ah, no, perfectamente bien. Sí, lo malo es que es años después, ¿no? Así es. Pero, curiosamente, la juventud, los seguidores de esto, ellos captan el mensaje inmediatamente. ¿Pero se puede intelectualizar esta música? ¿Ya? Pues yo creo que sí. A ver, claro. Pues yo creo que sí, exactamente, pues cualquier tipo de música puede dar un mensaje, cualquier música lleva un concepto. Y muy importante también, algo que no se habla muchas veces de rock, como una empresa, ¿verdad? O sea, es algo también muy importante. Realmente un grupo es muy complejo. No nada más es lo que se toca, nada más es lo que se expone, sino es cómo funciona el grupo, ¿verdad? Y eso es muy difícil de lograr, ¿verdad? ¿Qué? Infraestructuras faltan. Pues es lo que hemos ya reiteradamente platicado en este espacio, que toda esta moda, esta explosión que hay ahorita sirve para dejar una infraestructura. ¡Qué bueno! Ya una infraestructura en cuanto al circuito de sitios para presentar el disco. Aquí aparece Luzbel con su cuarto disco, ¿y a dónde van a tocar? Al garage de aquí, de la esquina de la esquina de la esquina. Sí, siempre pasa lo mismo. Realmente es muy notable la falta de infraestructura.